buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de dragon ball para el canal y como veis pues se trata de la colección de dragon ball super que salió a principios de año de panini que abarca toda la serie de dragon ball super yo enseño un vídeo ya enseñándolo cuando cuando me hice con el álbum y ahora ya voy a enseñar la colección completa vale vemos que tienen diferentes tipos de cromos estos sin que que terminan la imagen de los personajes añadiendo la cara o determinadas partes del cuerpo y bueno pues los típicos cromos de cada personaje los que hacen puzle que en esta en este álbum sólo han sido de dos me gustaron más los de la primera colección que salió de dragon ball super de la saga de bills y la batalla de los dioses y la resurrección de freezer pero bueno este también está muy bien que es más sencillito quizás los cromos son más pequeños vamos a ver la toda la colección aquí vemos de goku super saiyan super saiyan treupto instinto super saiyan dios vegeta pues enseñándonos diferentes formas y tal desde la las primeras sagas de super hasta el torneo del poder cuando está peleando contra jiren y bueno es una colección que a mí me ha gustado bastante verdad que ha recopilado muchas imágenes que ya vimos en otras colecciones pero bueno aún así me ha gustado porque al final abarca todas las sagas que vemos goten y trunce la fusión con trunce son del futuro piccolo cañón de hace especial técnica característica por excelencia equipos diferentes imágenes que son fotogramas de la serie que suelen ser lo habitual en este tipo de colecciones Krilin con su disco destructor nos ponen pues un breve resumen de los personajes y algunas y de las relaciones que tienen y tal como aquí con goku pero es verdad que se echan falta algunos detallitos por ejemplo en los cromos en la colección anterior que salió la de la que era como esta pero de las dos primeras sagas de la serie pues en cada imagen venía una descripción los cromos eran más grandes estaban más detallados o sea era una colección mejor pero bueno esta también está bastante chula a mi me ha gustado aquí vemos nosotros también jugamos todos los personajes más conocidos de la serie en cartas son como brillantillas brillantes sí este es el póster que bueno yo lo he sacado tenéis que tener mucho cuidado cuando lo saquéis de las grapas intentad coger algo muy fino como una navaja una navaja un cuchillo algo un cúter por ejemplo algo muy fino y levantarla y luego sin mover nada sacar el álbum y volver a cerrarla aún así no se va a quedar como de fábrica la grapa pero bueno quedan que no se van a mover las hojas ni se van a salir porque es una cagada muy grande que el álbum no lo metieron grapado cuando este este álbum venía aquí dentro y pegado al cartón o sea que no se iba a perder el póster la pena que el póster viniera grapado en el álbum os voy a enseñar lo que es el póster ahí podéis verlo por un lado y por aquí están lo que es las el otro lado vienen los cromos estos deformados fijaros los típicos chibi también se le conoce así y a mí me han gustado la verdad es tan chula esta parte del póster está muy chula bueno vamos a seguir viendo más cositas del álbum lo que queda como veis aquí pues el resto de personajes más importantes quizá aquí yo fuera puesto también Jiren porque bueno está Black Golden Freezer falta quizá Jiren y Kefla los dos los fuera metido que son los más interesantes de los oponentes a los que se enfrentan en el torneo del poder aquí ya pues el tema de la batalla de los dioses aquí vienen ya las sagas de las diferentes sagas champa también vados fijaros la de la batalla de los dioses esta imagen es igual que una que salió en la otra colección hay varias que son repetidas pero bueno está bien la resurrección de F de Freezer esta también salió en la otra colección esta creo que también y esta ha salido muchas repetidas esta también la saga de champa con los diferentes participantes aquí por más de lo mismo deberían haber puesto también maguetas y hipótamo en un cromo solo está bien aquí pero bueno truñel del futuro este sí me gusta mucho los cromos que han metido fijaros esta que chula esta aquí también está muy chula esta parte del álbum está muy guapa el torneo del poder el torneo del poder con diferentes personajes fijaros 12 universos la mayor batalla de todos los tiempos aquí el tío del peligro y aquí digamos que la parte final del torneo del poder con Jiren como protagonista en esta página del álbum en esta parte y ya aquí los logotipos y aquí nos dice que podemos conseguir las cartas en panini con un 10% de descuento que yo por eso también he tardado bastante en conseguir la colección completa porque las cartas o sea los cromos perdón que me quedaron pues hubo un problema en el envío con panini me lo tuvieron que enviar otra vez y se me ha demorado pues todo este tiempo desde febrero pero bueno también lo dejé un poquito y no reclamé en su momento cuando vi que tardaba mucho el envío y por eso tardé en conseguir la colección por aquí vemos la parte de atrás del álbum y nada pues esto es todo este es el álbum que salió a principios de año esperemos que vuelva a salir más material de Dragon Ball Super ya seguramente cuando salga la segunda parte de Dragon Ball Super que en Japón ya se está ya han salido dos tomos de manga y nada nos vemos en próximos vídeos hasta luego 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 hasta luego